Pero se portan muy bien, vienen aquí, ternuritas, aquí enfrente vienen con una mantita. ¿No te puedes poner la foto de la manta que saca Claudio y el que era de la Coparmex? Entonces, les prestaron ahí, los de la oposición, una manta, digo un espacio para tomarse una foto, la van a ver ahora. Pero eso está bien, hasta lo del Frena, más que no aguantaron, pero se portaron bien, vinieron aquí. Instalaron sus casas de campaña y ya. A ver si no tienen la foto, que nos van a ganar en el 24. Si viene la revocación del mandato en marzo, ¿para qué esperan tanto tiempo? ¿Pero no es Claudio X? El de la revista El Siempre, tenía esa revista Articulistas, Paco Martínez de la Vega, Alberto Domingo, o sea, Carlos Monsiváis. Intentación Ores 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 Ores